hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales hoy vamos a ver cómo desactivar por completo el windows defender para evitar problemas si no os gusta cómo cómo funciona así que nada antes de empezar recordad al final del vídeo dejar comentarios like y suscribiros si os gusta lo que habéis visto bien pues empezamos lo primero decir que si ya tenéis un antivirus instalado y en mi caso tengo avast bueno hay una actualización importante pero bueno no viene al caso ahora windows defender sí se queda desactivado y la gestión de todo pasa a hacerla el antivirus avast por lo que si tenéis un antivirus instalado sea el que sea windows defender se desactiva eso sí en el momento que por ejemplo desinstalar y soparáis el el antivirus windows defender lo detecta y empieza a dar errores de que por ejemplo el firewall ya no lo controla a nadie y de hecho si pincháis sobre él y aparece con el aspa y empiezan a aparecer diversos diversos errores que no está que no está correcto pero bueno no obstante yo voy a explicar cómo cómo desactivado lo de forma permanente lo primero que tenemos que hacer es el botón de inicio botón derecho ejecutar y escribimos gp edit punto msc que esto es lo que va a hacer nos va a abrir el editor de directivas de nuestro pc pues vamos a hacer esto más grande para que lo veáis bien dentro de configuración del equipo plantillas administrativas componentes de windows encontraremos la opción de antivirus windows defender pues tenemos una opción que es desactivar antivirus windows defender que por defecto viene no configurada si hacemos doble clic sobre ella si nos abre un panel de directiva y tenemos que marcar la opción habilitada en el momento que la habilitemos esto lo que va a hacer es desactivarnos ya windows defender tendremos que reiniciar el equipo pero con esto windows defender dejará de funcionar de acuerdo como veis es muy sencillito lo recomendable tenerlo deshabilitado vale y ya digo si tenéis un antivirus podéis estar tranquilos que se desactiva de forma de forma automática y nada hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado un saludo y hasta el próximo vídeo